Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Anuncio apostólico realizó la Eucaristía al Beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en Arauca. Le hizo un llamado a los araucanos pedirle al Obispo Mártir por la paz de Arauca. Cayeron las dos bandas de delincuentes que se disputaban la comercialización del microtráfico en la cancha Los Guires. Por el rifirrafi entre el actual gobernador y el exgobernador de Arauca, aún no han actualizado la licencia de construcción de la urbanización Laureles 1 en la lupa de los entes de control. La Administración Municipal de Arauca levantó el decreto 0084, donde prohibía el parrillero en motocicleta. 10 millones de pesos de recompensa ofreció la Administración Municipal de Tame para las personas que suministren información. Autoridades del Departamento de Arauca reportaron total normalidad en materia de orden público. Al parecer, el ELN estaría cumpliendo con el acuerdo. Enfermeras y enfermeros protestaron frente a la gobernación de Arauca por la terminación del contrato entre la EPS Comparta y la IPS SICUASO. El nuncio apostólico realizó la Eucaristía al Beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en Arauca. Le hizo un llamado a los araucanos a pedirle a Monseñor Jaramillo por la paz de Arauca y del país. El nuncio apostólico estuvo en Arauca realizando la Eucaristía del Beato Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. La ceremonia se cumplió en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. Un Beato es para la Iglesia universal de todo el mundo, por lo cual, de una cierta manera, Arauca se hace universal, porque es un mensaje a la Iglesia de todo el mundo, pero naturalmente, sobre todo, a la Iglesia aquí en Arauca. Y es una bendición en el sentido que es un ejemplo de un pastor entregado, de un pastor que verdaderamente ha sido pastor hasta el fin, hasta el fin, hasta derramar su sangre para su pueblo. Y me parece maravilloso que celebramos hoy la primera memoria de él a pocas horas, decimos, de que empezó este cese al fuego. El nuncio invitó a todos los araucanos a pedirle a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo por la paz del Departamento de Arauca y Colombia. Tenemos que pedirle a él que nos ayude para que esto pueda tener un alcance duradero. Y me parece también muy significativo el hecho de que estén con nosotros obispos como Monseñor Luis Augusto, no sé si también Monseñor Oscar, que lo conocieron, le hablaron, que tuvieron la dicha de poder compartir con él, y todos de pedirle ahora su intercesión para que le insumine su ministerio, su trabajo, y pueda ser en pro de la Iglesia, de los feligreses y en pro de toda la sociedad colombiana. La guerrilla del ELN ha reconocido que se equivocaron al asesinar a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Yo pienso que es bueno que ellos hayan reconocido de una cierta manera, hayan reconocido que se equivocaron en matarlo, en asesinarlo. Y creo que sobre todo ahora el mensaje es, esperemos que dure. Eso muestra como la violencia nunca puede tener la última palabra, no es nunca la respuesta correcta. Hay siempre que buscar una solución de diálogo, una solución pacífica, precisamente si se quiere el pueblo, el pueblo no quiere sufrir, el pueblo no quiere venganza, el pueblo no quiere sangre. Entonces todos los que quieren el pueblo verdaderamente tienen para defender al pueblo, evitar todo lo que le arma y le procura violencia, sufrimiento y hasta la muerte. El acto asistieron todas las autoridades del departamento de Arauca. Y cayeron a dos bandas delincuenciales que se disputaban la comercialización de drogas en el sector de la cancha de Los Guires en la ciudad de Arauca. Los cabecillas de estas bandas fueron capturados por las autoridades. La Policía, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos bandas delincuenciales que operaban en el sector de la cancha Los Guires en el municipio de Arauca. La Policía Nacional y la Armada Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, todo un trabajo articulado en donde dos organizaciones, dos bandas delincuenciales fueron desarticuladas, un trabajo detallado, meticuloso. Los investigadores de la Policía Judicial desarrollaron estas operaciones con el fin de poder atender esos requerimientos ciudadanos y en los lugares donde realmente la comunidad, las autoridades, tenían la focalización para poder lograr Comunidad de Seguridad sin Paz. 12 personas fueron capturadas que integraban dos bandas delincuenciales que se disputaban en el sector de la cancha de Los Guires en el microtráfico. 12 personas capturadas, dos bandas delincuenciales, en donde se dedicaban al tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, atacando nosotros fuertemente el microtráfico, sacando de circulación dosis que iban a colegios, a lugares públicos, a parques, y en especial a niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad entregamos a ustedes y a la comunidad estos delincuentes que venían causando zozobra y expendiendo este estupefaciente en las calles del departamento, especialmente aquí en la capital de Arauca. Las autoridades realizaron allanamientos en su vivienda donde se encontraron marihuana, cocaína, bazuco y algunas armas hechizas. Son registros y allanamientos a inmuebles donde se logra la captura de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Se les incauta también sustancias como cocaína, marihuana y bazuco. El trabajo de más de seis meses también logra que en flagrancia se logre la incautación de armamento, se logra la captura y la aprehensión de un adolescente. Gracias a la colaboración de la comunidad se pudo lograr la captura de estas 12 personas. Quedan desarticuladas estas dos mandas gracias a la información ciudadana, gracias a que hoy por hoy la solidaridad, la cultura ciudadana se ve reflejada en cada uno de los habitantes del departamento de Arauca y que las autoridades están completamente decididas y dispuestas a que este flagelo se erradique del departamento. Durante seis meses fue la investigación y se logró incautar armamento. Armas de fuego que durante estos seis meses de investigación fueron incautadas, tenían una modalidad de transporte para encaletar las armas, igualmente para transportar los estupefacientes, no solamente en los inmuebles donde se registraron los allanamientos, sino que también sobre rutas específicas, donde nuestra policía judicial, en coordinación con el CTI, la fiscalía y el brazo importante y decidido de nuestra Armada Nacional sobre el río, todo es de que ese sector es la orilla y esa ronda del río Arauca, en donde se vienen presentando estos hechos delincuenciales y donde está el mayor número de despendedores y traficantes de estupefacientes. Los dos cabecillas de estas dos bandas fueron capturados por las autoridades. Se captura el cabecilla de las dos bandas delincuenciales, los que venían liderando esta organización criminal y delincuencial, quedan de circulación a la espera de que sigamos teniendo ese aporte tan importante de la ciudadanía y el aporte fundamental en el sector del río, de la Armada Nacional, que han sido pieza clave y fundamental para estos controles en el sector de la capital del departamento. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes durante el fin de semana. Y por el rifirrafe que existe, entre el actual gobernador y exgobernador de Arauca, aún no se ha podido actualizar la licencia de construcción del proyecto de vivienda Laureles 1. Estas entidades se encuentran bajo la lupa de los entes de control. En aprieto los 240 beneficiarios del programa de vivienda Los Laureles 1 del municipio de Arauca, por el rifirrafe político que hay entre el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y el exgobernador Facundo Castillo, porque la administración departamental no quiere actualizar la licencia de construcción de estas viviendas. La unidad investigativa de la lupa araucana pudo conocer que los diseños de estudio de esta urbanización habían sido para viviendas unipersonal y luego fueron cambiadas para viviendas horizontales. También esta urbanización presenta fallas en los servicios públicos, como en SERPA, que aún no les garantiza el servicio de agua potable, porque presenta inconvenientes de los diseños y la parte hidráulica. E igualmente la parte eléctrica carece de Tretié, porque Nelar no lo ha certificado. Según una fuente de la Caja de Compensación Familiar Confiar de Arauca, no tiene claro cuántos recursos se han invertido en el proyecto. Sobre estas denuncias, los entes de control han iniciado las diferentes investigaciones que fueron analizadas en la reciente reunión de la Comisión Regional de Moralización, la cual la integra la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental de Arauca y el Consejo Superior de la Judicatura. Si esto está pasando con la etapa 1, ¿cuál será la suerte de la etapa 2? Que los dineros fueron desembolsados desde el año 2014. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de la sintonía, porque ya volvemos con mucha más información en la Lupa Araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Parar, jiquín, baja la velocidad, que todos los adultos respeten las señales de tránsito, que se ponga el cinturón y si se pare, pues pare. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchalos, ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y la Alcaldía del municipio de Arauca levantó el decreto 0084 que se había adoptado para preservar por la seguridad del municipio. Desde el mediodía de este lunes se levantó este decreto que prohibía también la circulación de parrilleros. La Administración Municipal levantó el decreto 0084 donde se adoptaron algunas medidas de seguridad. Afortunadamente podemos decirle y darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad teniendo en cuenta que las medidas adoptadas por la fuerza pública y que fueron suscritas en un decreto por parte del alcalde municipal se adoptaron y pues no hubo hechos que lamentar. Hubo un fin de semana tranquilo con una que otra situación que se presentó pero por lo menos no hubo ningún tipo de hecho lamentable, grave. El decreto ayudó a preservar la seguridad en el municipio de Arauca. El alcalde pues ha estado haciendo los contactos con los miembros de la fuerza pública y el decreto va a levantarse a partir del mediodía del día de hoy lo que quiere decir que en la tarde ya se levanta la restricción no solamente del tema del tránsito de parrilleros en moto sino las otras medidas que habían sido adoptadas a través de este decreto 0084. El jefe de la cartera política del municipio le agradeció a la comunidad por la colaboración por estas medidas que se aplicaron durante unos días. Darle las gracias a la comunidad que finalmente entendieron la decisión del Consejo de Seguridad y del alcalde municipal darle las gracias por la civilidad que hubo por parte de toda la comunidad y manifestarles que esa es una actitud que se debe asumir por toda la comunidad en vista o con miras al beneficio de toda la colectividad. Hoy se volvió nuevamente a la normalidad en el municipio de Arauca. Exactamente, esas son las disposiciones que se han tomado y a partir de hoy ya se puede volver nuevamente a la normalidad en cuanto no solamente al tránsito de vehículos sino en cuanto a otras medidas. El secretario municipal de gobierno también confirmó el hurto de varias cabezas de ganado en la vereda Mata de Gallina de Arauca. Ya también se han hecho los contactos con la fuerza pública por el fin de poder adelantar la gestión por parte del ejército y la policía y lograr ubicar a estas reces que se llevaron y obviamente dar con el paradero de los autores de este hecho. El Ejército Nacional realiza operativos en el área rural para dar con la captura de las personas que hurtaron este ganado. Y 10 millones de pesos de recompensa ofreció la alcaldía del municipio de Tame para quien suministra información que permita dar con la captura de los responsables del reciente atentado contra la policía en ese municipio. La administración municipal de Tame rechazó el atentado que cometió la guerrilla del ELN contra dos patrulleros de la Policía Nacional el pasado fin de semana. También ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información. Rechazar ese tipo de acciones que sin duda alguna comprometen la tranquilidad de nuestro municipio y dañan la confianza que se tiene de cara a lo que es una Colombia tranquila, una Colombia en paz. A propósito de eso, el municipio de manera institucional con el Ejército y la Policía realizó un Consejo de Seguridad extraordinario que busca de alguna manera generar un ambiente de tranquilidad alrededor de esos hechos que se generaron. En Tame también se prohibió el parrillero en motocicletas mayores de 14 años durante el fin de semana. Hubo restricción de parrillero durante el fin de semana y con recursos del Fondo Cuenta de Seguridad, la Policía, el Ejército y la Administración decidimos otorgar una recompensa hasta de 10 millones de pesos a la persona que nos dé información que conduzca a establecer lo que sucedió allí la noche del viernes anterior en nuestro municipio de Tame. De otro lado, el alcalde de Tame dijo que la gasificación en Tame avanza normalmente. Bien, el proceso de gasificación en una articulación conjunta con los actores populares, con la empresa, con la administración, los mismos concejales y el acompañamiento de la Contraloría Departamental tuvimos a bien llegar a un acuerdo para buscarle un sitio donde no hayan dificultades para la prestación del servicio de gas y poderle de manera alternativa buscarle la salida a esa acción popular que se ha presentado en una medida cautelar que se está gestando. Luego, la ejecución y el reinicio de labores que hoy nos permiten de manera progresiva casi 1.500 personas con gas en Tame y terminando el año las 4.000 aproximadamente que están contenidas en el convenio que desde el año 2015 suscribió el municipio. A finales de diciembre se aspira que quede un 100% lo estipulado en el convenio. Creemos que a más tardar en diciembre o el próximo trimestre del año 2018 estará la gente disfrutando de este gas social para el municipio de Tame. Hasta el momento se han invertido 4.000 millones de pesos para la culminación. Tiene un giro de 4.000 millones de pesos y están pendientes por liquidar 1.000 millones que serán pagados una vez esté el 100% de la obra culminada entendiendo que como lo señalé hay dificultades también en estos temas y que queremos hacer las cosas bien para que no se susciten circunstancias que nos puedan comprometer. El burgo maestro señaló que se espera que el primer semestre del próximo año quede ejecutado en un 100% este convenio. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de la sintonía porque ya volvemos con mucha más información en la Loparaucana. Cuando te hablamos de cumplirle al tránsito no estamos persiguiéndote no queremos atropellar tu economía no estamos justificando un contrato no queremos desmejorar tu vida simplemente queremos que llegues y que llegues bien que pienses en los demás depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos depende de nosotros Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca humanizando la movilidad Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Amarilla Urbanización Matajea El Bosque Villa María Urbanización Flor Amarillo Chorreras El Paraíso Centauro Pedro Nel Jiménez 12 de Octubre 1 de Enero Urbanización Las Palmeras Urbanización El Arauco Villa Esperanza Urbanización María Emilia Urbanización La Pradera Sector Alcarabán Urbanización Playitas Villaluz Divino Niño La Granja Urbanización Paraíso Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Naranja Hospital Avenida Rondón Cristo Rey Córdoba San Luis Miramar Frontera Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón Frecuencia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes y Sábado Y las autoridades del Departamento de Arauca reportaron total normalidad en temas de orden público en esta región del país. Al parecer la guerrilla del ELN sí estaría cumpliendo con el inicio del cese al fuego. Desde que inició el cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN no se han presentado ninguna alteración de orden público en el departamento de Arauca. A partir del día primero a las 00 horas se inició el proceso bilateral temporal nacional, pues se viene cumpliendo por parte de la Fuerza Pública, aquí en el caso del Ejército pues se hace órdenes e instrucciones emanadas por el nivel central de la Presidencia de la República. Pues hasta el momento no se han presentado ninguna situación o algún evento que haya alterado el orden público en el departamento, pues se viene dando cumplimiento a este proceso. El Ejército Nacional viene realizando operaciones en el área rural y urbana en todo el departamento de Arauca. Continuamos cumpliendo el Estado Social de Derecho, cumpliendo la Constitución Política Nacional que nos dice que donde haya algún tipo de delito pues tenemos que estar haciendo presencia a toda la Fuerza Pública, entonces simplemente hay que hacer respetar la Constitución y la ley y donde haya delito ahí tenemos que estar presentes. El alto oficial dijo que con los ganaderos se han hecho varias reuniones y próximamente entrarán dos pelotones de caballería montado en Arauca. Pues hemos hecho varias reuniones con los ganaderos en el departamento, de eso han habido unos compromisos, esperamos el próximo fin de semana estar entregándole sobre todo al municipio de Arauca, capital que es donde más se presenta este fenómeno, dos pelotones montados de soldados profesionales que van a estar desplegados en la parte oriental del municipio de Arauca. Con esto vamos a tratar de minimizar mucho este efecto, esta situación que se nos presenta y esperamos que esto nos genere buenos resultados y que le podamos dar un parte positivo a los ganaderos en esta preocupación que tienen hecho. Entonces esperamos esta semana entregarles 75 hombres más para el municipio de Arauca, capital. Respecto a los drones anunciados para vigilar la frontera, esto es de resorte de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues eso es un proceso de la Fuerza Aérea que no es tampoco inmediato, ellos están en los procesos de disponer de esos elementos y pues yo no podría darle una fecha porque pues ya eso es un tema de Fuerza Aérea, pero en eso están trabajando de acuerdo a la reunión que se hizo acá con los ganaderos. Serán 75 hombres más que llegarán al departamento de Arauca a reforzar la seguridad en el área rural. Y un nutrido grupo de enfermeros protestaron frente a las instalaciones de la gobernación del departamento de Arauca por la terminación del contrato entre la EPS Comparta y la IPS Sicuazo. Este personal profesional es quien presta el servicio de enfermería domiciliario. La EPS Comparta dejó sin trabajo a varios enfermeros y enfermeras que prestan el servicio de enfermería domiciliaria. Varios pacientes están sin la atención de los profesionales. Los trabajadores protestaron frente a las instalaciones de la gobernación de Arauca. Bueno, tenemos una problemática con Comparta porque esto nos ha cambiado ya este año dos veces, tres veces de prestadores de servicio de enfermería domiciliaria. Entonces, ellos llegan a un tope de deuda con la empresa y después que le están debiendo harta plata a la empresa, por ejemplo, ahorita a Sicuazo le están debiendo más de mil millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen? Cancelan el contrato y buscan otro proveedor. ¿Para qué? Para continuar lo mismo que está haciendo aquí con la salud, las EPS, tanto en el hospital como en los prestadores de servicio. Entonces, nos cancelaron el contrato con la IPS que nos estaba prestando el servicio domiciliario y hoy amanecimos sin enfermera para nuestros familiares. La EPS Comparta contrató este servicio con otra empresa donde estarían laburando más de 24 horas para reducir el personal. Viene una empresa nueva a prestar el servicio atropellando a los trabajadores, poniéndolos a trabajar 12 horas a un paciente 24 horas donde el paciente 24 horas requiere de cuatro enfermeras, de cuatro auxiliares. Nos quiere mandar personal nuevo, recién salido de la escuela, que no tiene experiencia para atender a nuestros familiares. Y hay personas que requiere de personas con experiencia, con capacidad para atender a nuestros familiares. La EPS Comparta tenía contrato con la IPS Sicuazo y lo terminó el fin de semana. Tenemos la situación, veníamos trabajando con una empresa que se llama Sicuazo y PSI, donde veníamos marchando el servicio de atención domiciliaria de manera excelente. Buen servicio con los familiares, buen servicio con el paciente y había unas garantías laborales en las mejores condiciones dadas, como lo establece la ley. Se viene presentando que comparta, suspende el servicio con Sicuazo y PSI para darlo a una empresa nueva o cañera, no es regional, y le está ofreciendo unos valores diferentes. Es lo que nos expresó la gerente de la empresa Enfermedic, que es la nueva. La EPS nunca lo citó a una reunión para llegar a un acuerdo con los profesionales que venían laborando hace varios años. Nos hicieron una propuesta laboral el día sábado a las 5 de la tarde en una reunión que se sostuvo. De parte de nosotros acudimos a dicha oficina porque nunca hubo una entablación, un diálogo entre Enfermedic y los auxiliares que estábamos manejando los pacientes. Entonces nosotros fuimos allá a hablar de eso. Nos hicieron la primera oferta laboral que era trabajar 372 horas mensuales por un salario de 1.350.000 a 24 horas y 1.200.000 a pacientes de 12 horas, que son las modalidades que se manejan. Dentro de estas 372 horas quedaron los sujetos a una carga laboral, o eran 30 días a hacer noches o 30 días a hacer turnos corridos. Eran turnos de 12 horas, dos auxiliares por paciente de 24 horas. No se llegó a ningún acuerdo porque claramente es una explotación laboral la que se está evidenciando. Lo toman o lo dejan en el momento. Para María Acevedo, madre de familia, rechaza los servicios de la nueva empresa, ¿por qué no tiene el personal capacitado para este servicio? Me opongo en este momento a recibir los servicios de la nueva empresa, ¿por qué? Porque no tiene el personal capacitado. Están arbitrando las capacidades de los auxiliares que tenemos en el momento, a los cuales ya le hemos depositado la confianza, a los cuales ya tienen el conocimiento y el manejo del paciente. Mi hijo es un niño que necesita el cuidado las 24 horas porque él convulsiona las 24 horas. Y hace 24 horas estoy sin el servicio. Sin el servicio como tal contratado. Porque Sicoazo ha sido una de las empresas que me ha prestado el servicio, el cual me tiene muy satisfecha. Y por lo mismo tanto los auxiliares que venían contratados con él me siguen prestando el servicio sin ninguna calidad de contrato. Entonces soy una de las mamás que me opongo rotundamente a este cambio, porque los que están saliendo afectados son nuestros hijos y nuestros familiares. Durante la mañana el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se reunió con los trabajadores que fueron despedidos por la EPS Comparta, que le canceló el contrato a esta IPS. Y hasta aquí este bloque informativo. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.